1. Vamos a hacer el traslado desde Medellín con una parada en Bogotá y de ahí salimos a Yopal. Estaríamos llegando a Yopal y tomando unos vehículos 4x4, el cual nos va a llevar hasta el hotel y allí nos vamos a tardar en ese recorrido aproximadamente dos horas y media, tres horas, donde vamos a hacer esa introducción o ese recorrido hacia ese llano más adentro. Ese día vamos a encontrarnos con el personal ya en el hotel, las personas que acompañan todo lo que es el Sabana Orinoquía y ellos nos van a contar cómo esta finca, este espacio se convirtió de una finca llanera o un ato a una reserva. Hoy el hotel es una reserva natural donde está enfocado en la conservación tanto de la flora como la fauna, entonces ahí vamos a poder entender cómo es el proceso de transición. Después de esto vamos a poder descansar, disfrutar y en la noche ya nos vamos a volver a reunir para tener esa primera cena en el hotel. En el día 2, el 11 de noviembre, vamos a salir de la mano de los acompañantes del hotel a hacer un recorrido por los senderos que ellos tienen dispuestos para hacer avistamientos de flora y fauna, haciendo un recorrido por lo que sería esa primera orinoquía o esos espacios, donde vamos a ver guacamayas, vamos a encontrar tanto aves, mamíferos, como todo este tipo de cositas que nos vamos a ir encontrando. En la tarde de ese día vamos a hacer el primer recorrido por el río, entonces vamos a partir desde... Iván, ¿cómo se llama el puerto que le pusiste el nombre? Puerto Cachama. Tiene un nombre bien particular. La cachama es uno de los pescados o peces, porque todavía no se ha pescado, es uno de los peces que vamos a encontrar en esa zona. Es muy similar a lo que es una piraña, pero en esta zona también está en el río, y desde Puerto Cachama, que es del hotel, vamos a empezar a hacer el recorrido por lo que es el río Cravosur. Ya Iván me corregirá, si no estoy mal, es uno de los afluentes de un río que es el Orinoco. El Meta. El Meta, el río Meta. Él es uno de los afluentes, y disculpenme ahí, es uno de los afluentes del río Meta. Vamos a hacer ese recorrido en Bongo, donde vamos a hacer ese avistamiento de esa flora y fauna que se da en esa zona del río. Y al día siguiente, ustedes van a poder comparar las diferencias cuando hagamos el recorrido por el caño que tiene el hotel. Ese mismo día vamos a finalizar el recorrido con un atardecer llanero en una de las playas que se forman en el espacio de lo que son el río. El día siguiente, bueno, les aclaro, toda la alimentación dentro del recorrido está incluida y preparada por el personal del hotel. Entonces vas a encontrar un desayuno, vas a encontrar un almuerzo, una cena, están incluidas todos los alimentos, menos las bebidas que sean diferentes o no alcohólicas como tal. En el día número 3, vamos a empezar con un recorrido por el caño Canacabare. El Canacabare es un caño que tiene contiguo al río que forma como una especie de triángulo el hotel. El hotel está ubicado sobre el afluente del Cravo Sur y el caño y vamos a salir otra vez desde el puerto, desde Puerto Cachama por el caño haciendo ese recorrido y conociendo cómo se van a ver esta fauna ahí. Entonces van a encontrar micos, van a encontrar especies muy distintas y este ya es más enfocado en lo que es ese bosque tropical que van a encontrar allí. Cuando lleguemos nuevamente al hotel, nos vamos a reunir y vamos a salir a hacer una cabalgata. Esta cabalgata va por la orilla de la playa, vamos a encontrar flora, fauna, vamos a encontrar los diversos animales. No les estoy ahondando mucho en las especies ni en lo que van a encontrar allí porque enseguida Iván nos va a profundizar sobre toda esa temática que van a encontrar en el mismo. Al final de esa tarde o esa noche vamos a continuar con un cuentero llanero, un ex vaquero o un llanero tradicional que nos va a contar lo que son sus experiencias, cómo vivió todo el tema del trabajo de llano profundo alrededor del ganado, todo esto. Y nos vamos a acompañar esto con una fogata, con una cena en ese espacio. Al día siguiente ya vamos a tener como la finalización del viaje, es el día 4, donde vamos a estar allí disfrutando del hotel, disfrutando de poder hacer un nuevo recorrido en el hotel, que podamos compartir con ustedes como esas experiencias vividas y ya disponernos nuevamente a retornar a Medellín o a nuestra ciudad de destino por Villa Yopal. Volvemos y nos regresamos en las camionetas, que son vehículos 4x4, que nos permiten una acomodación de 4 pasajeros. Entonces ahora sí, vamos a entrar como un poco en el detalle de lo que vamos a encontrar por itinerario. Entonces, primero, les cuento, el precio está diseñado en una acomodación triple, no es habitual que Yurupari haga un viaje con una acomodación triple quienes ya nos han acompañado, pero es por disposiciones físicas del hotel. Por ejemplo, el hotel está conformado por 6 bungalows que tienen una acomodación triple. Entonces, son una cama king size y dos camas sencillas en cada una de las habitaciones. La intención con esta acomodación es poder brindarles un espacio confortable, pero que tampoco se nos eleven demasiado los costos. Si lo fuésemos a comercializar en una acomodación doble, pues están viendo que el valor es de 6 millones 143 por persona. Perdón, ahí la invitación también es, este es un viaje que se disfruta mucho en familia, en amigos, entonces, que no sea para ustedes como un impedimento, porque en el grupo que se arme pues como de Yurupari podrán encontrar como esas personas como para compartir la habitación o también los invitamos a ustedes mismos o sea, a que piensen en lo rico que podría ser disfrutar este viaje, por ejemplo, no sé, con los hijos, con los hermanos, con el papá, con la mamá. Bueno, en fin, como que es un viaje que tiene, pues digamos, muchas comodidades y que se disfruta mucho como, sí, como en grupo. Entonces, esa es como la invitación que les hacemos a ustedes. Y hoy, por ejemplo, uno de los interesados en el viaje me preguntaba cómo tomaron la determinación para no escoger este ato versus este hotel. Pues con un poquito de investigación de lo que nos ofrece y ahorita no lo va a ampliar, Iván, y qué pena iban a poner el nombre del competidor ahí, pero si uno mira uno de los, de los, de lo más famoso que encuentras hoy, que van vehículos 4x4, que hacen expediciones, que encuentras y tú pones cómo conocer el llano y te aparece el primero ato, la aurora. Yo conozco uno de los dueños del ato y realmente conozco la infraestructura de lo que ellos tienen versus lo que he podido conocer de lo que tiene Iván. Entonces, en Sabana, Orinoquía. Y por eso tomamos la decisión desde Yuruparí de irnos con ellos, porque son las personas que uno puede decir, nos van a ofrecer el máximo confort por lo que estamos pagando y es una forma linda de conocer ese llano, que es una tierra muy encantadora, que enseguida vamos a ver. Bueno, ¿qué vamos a encontrar incluido dentro del programa? Vamos a encontrar incluido la preparación, un curso preparatorio para entender cómo ha sido ese arraigo del llano, esa cultura, ese trabajo que se ha dado por ellos en estos años o en esas tradiciones que nos han permitido y que queremos hoy conocer. Vamos a encontrar la alimentación descrita en el programa, que fue lo que ustedes ya recibieron y vieron ahí. Van a encontrar las tres comidas incluidas en el programa desde el día 2. En el día 1 van a encontrar la cena. No estoy seguro de la parte del almuerzo de él y tú me corriges, por favor. En el día 1, en el día de la llegada, solamente la cena está incluida. En el día 1, el almuerzo lo haríamos en el recorrido hacia el hotel. Ya eso lo coordinamos con Iván y nos ponemos de acuerdo entre todos los acompañantes, donde haríamos esa parada. Las bebidas los invita, Iván enseguida les va a contar un poco el tema de manejo de recursos y por qué los invita a que consuman agua filtrada y tratada en el hotel, más no bebidas embotelladas o PET por un tema de manejo ambiental y un esfuerzo muy grande que han hecho ellos por el tema de conservación. Las fogatas en las noches, en las playas del río, las vamos a tener cada que el clima nos lo permita, pues la intención es que lo podamos tener todos los días que vamos a estar, debido a que vamos en la época de verano. Esto fue otra discusión que tuvimos. ¿Cuándo vamos a hacer el viaje? Yo le decía a Iván, mi gente prefiere mucho la comodidad, así no tengamos una exuberancia natural gigante o desmedida, pero que no van a tener ni se van a enfrentar a los aguaceros del llano, que ahorita él les va a contar un poco más allá, que son contundentes. Van a tener todo el transporte terrestre desde Yopal hasta el hotel y desde el Sabana nuevamente hasta Yopal. La cabalgata mencionada, la cabalgata se dispone a salir del hotel. También tenemos claro que por el perfil de nuestros viajeros, algunos no van a querer de pronto hacer la cabalgata, pero sí el recorrido. Entonces Iván se ofreció a disponer un vehículo, un ATV, que es un CANAM, que nos permite llevar hasta cinco de los viajeros en unas condiciones cómodas, sentados, dentro del recorrido. Obviamente va a ser un poco más monótono, más lento en el vehículo que a cabacho. Vamos a hacer el paseo en Bongo a través del río, del Craosur y del Caño, Canacabari. Van a ser estos dos recorridos. Las caminatas guiadas por los senderos y la noche con el cuentero, o sea, la disposición de esa noche con el cuentero. Eso como tal es lo que nosotros, desde Yuruparí, decidimos incluir en el programa. Enseguida Iván les va a decir qué podrían hacer adicionalmente, que son un tema de pesca y un tema de vuelo en trike. El tema del vuelo en trike está supeditado al clima y a la seguridad de ustedes. Pues que las condiciones permitan generar el vuelo sin exponerlos a un riesgo. No incluye comidas adicionales entre desayuno y almuerzo o entre almuerzo y cena. Enseguida les van a hablar un poco de qué podrían encontrar. En el tema de snacks no van a encontrar por disposición de ellos. En el tema de conservación ningún pajetico, ningún tema de ese tipo para manejo ambiental. Los tiquetes aéreos. Los tiquetes aéreos les sugerimos esa ruta, esos vuelos, ¿para qué? Para conformar el grupo, llegar a Yopal en las horas indicadas y poder desplazarnos al hotel. Los vuelos sugeridos, son este vuelo de Avianca, Medellín-Bogotá, que sale a las 5 y 45 de la mañana, llega a las 6 y 45 a Bogotá y conecta a las 8 de la mañana Bogotá-Yopal. En Yopal ya tomamos las camionetas y nos desplazamos al hotel. El vuelo de regreso que proponemos es saliendo Yopal-Bogotá a las 6 de la tarde porque a esta hora, porque queremos aprovechar la mañana y el mediodía en el hotel y poder desplazarnos con tranquilidad hasta Yopal. Tomamos el vuelo de Bogotá-Medellín nuevamente por Latam y estaríamos llegando a las 9 y media de la noche a Medellín. Esa es la propuesta. Este vuelo, hoy en las cotizaciones, en lo que hemos hecho de búsqueda, está del orden de 520 mil pesos este recorrido con estas aerolíneas propuestas. ¿De qué depende este valor? De que ustedes decidan llevar la maleta de mano o llevar la maleta de bodega o las disposiciones que ustedes quieran incluir dentro del mismo. Recomendaciones, no son tantos días, vayan con una maleta más liviana, una maleta de cabina de 10 kilos. Esa maleta les va a permitir llevar, obviamente, un pantalón o un blue jean cómodo para la cabalgata. Recuerden llevar bloqueador. El clima es un clima caliente. Llevar un sombrero o llevar una cachucha o gorra. Camisas de manga larga, ideal para el recorrido y que se puedan proteger. Vestido de baño y o pantaloneta. Los hombres que quieran acompañar el viaje. El hotel cuenta con unas zonas humedades muy agradables que ahorita los van a ver. ¿Qué más les puedo decir? Eso es como lo que yo les puedo determinar. Si nos devolvemos un poco a lo que no incluimos, el servicio de lavandería en caso de que lo requieran, las propinas a los guías o al personal del hotel y experiencias no especificadas dentro del programa, que son como el vuelo en trike, el tema de pesca, ese tipo de cosas, bebidas alcohólicas que decían consumir. Bueno, notas importantes, bueno, ya las condiciones generales son para separar el recorrido o el viaje deben de hacer una separación con un depósito de un millón de pesos. En el caso tal de que no se dé, será reembolsado. El valor total del viaje debe ser cancelado previo al 3 de noviembre del 2023. Ya debido a que el viaje lo vamos a, vamos a hacerlo o ejecutarlo el día 10. El viaje debería de salir con mínimo 15 viajeros, con un máximo de 20, 18 viajeros, eso es como la, el tentativo por las condiciones del, del espacio físico del hotel que nos permite tener una acomodación triple de seis búngalos y una habitación o una suite de dos personas. Bueno, Iván, te doy paso al, al, como a tu presentación. No sé si desde la conexión que tenemos con, con Amalia, con Juanita, con Miriam, ¿hay alguna duda o pregunta? Bueno, no, Iván, dale, adelante. Bueno, gracias, Mateo, gracias, Eliana, muy amables por esta invitación. Para mí, no sé si me oyen bien. Sí, perfecto, listo. Pues para mí es un honor presentarles y compartirles un poco esta idea de Chirupari, sobre todo en este tipo de destinos y para eso me gustaría hacer una especie de pequeña introducción sobre el llano, corta y concisa. Es un destino nuevo, por eso de pronto me parece importante hacerlo, es un destino que ha existido por mucho tiempo, pero digamos que para los colombianos no es el llano que para los venezolanos es su llano. El llano venezolano penetró completamente a Venezuela y digamos que desde la música llanera, que es el vallenato de ellos y se escucha por todo Venezuela, pues no es el mismo, la misma situación con el llano colombiano, ¿no? La música llanera se escucha única o la gran mayoría de veces en el llano o muy cerca al llano. El Casanare y el Meta son dos de los grandes departamentos que hacen parte de la Orinoquía. Nosotros estamos en el corazón del Casanare, en la parte norte del llano, abajo de Arauca. Es una zona segura, es una zona, estamos a 10 o 12 horas de Arauca, donde sí hay problemas en este momento y los ha habido por el pasado año aproximadamente. Nosotros estamos rodeados de un grupo de personas y de algunas compañías muy grandes en la zona, petroleras, palmeras, que nos han asegurado de cierta manera esa seguridad en la zona y digamos que pues desde ese punto de vista no hay ningún problema. No estamos cerca a nada, estamos a dos o tres horas de Yopal, dos o tres horas de Orocuec, dos o tres horas de Manica, Casanare. El llano casanareño es un llano un poco menos explorado que el llano del Meta, es un llano bastante más salvaje y bueno, están como las selvas más espesas de la Orinoquía. Esto significa que operar en este destino es muy complejo, pero digamos que la idea es poder presentar lo que significa el llano para los colombianos de una manera cómoda, porque estamos acostumbrados en Colombia a viajar al llano, a dormir en hamacas y en carpas o no de manera muy cómoda, porque son vastas extensiones de tierra que realmente con muy pocos dueños y tierras bastante subutilizadas. Esto ha hecho que la vida salvaje pues predomine y ha hecho pues que no sea un destino tan común, porque no está cerca nada. Nosotros somos aviadores, los dueños del hotel y los vecinos, somos vecinos al hotel y digamos que es un sitio rodeado de seis o siete dueños, todos vivimos en Bogotá y están ahí involucrados personas o el Ato San Pablo, que es un Ato muy famoso y muy tradicional del Casanare, tiene más de 100 años en la familia Reyes, Ato que ya disminuyó su tamaño considerablemente. Y digamos que esto ha hecho que pues las vastas extensiones de tierra en donde ustedes pues llegarán, pues no verán muy pocos vecinos, si alcanzan a ver alguno de pronto y solo se ven por el río. Bueno, ya entrando un poco más en materia sobre lo que vamos a encontrar a dos horas y media de Yopal, miraremos cómo está la entrada porque otra particularidad de los predios en el Llano es que muchas veces bastantes predios no toquen ninguna carretera pública. Esto hace que sea muy común atravesar las sabanas de otras fincas u otros predios muy grandes para poder llegar al propio. Este es el caso de Sabana. Sabana está ubicado en un predio de 100 hectáreas, parte de una de las fincas que tenemos ahí y se tiene que llegar a través de otros predios del Ingenio Manuelita, donde tienen unos cultivos de palma. Vamos a hablar un poco más de eso cuando estén en el hotel y a contarles un poco un tema de impacto ambiental importante que se generan por estos cultivos y que estamos haciendo para mitigarlo ya que somos una reserva. La otra forma de llegar es por el río y eso lo mediremos el día de la llegada, dependiendo del nivel de inundación que tenga porque se desbordan los caños y los ríos, dependiendo de cómo llueva en Boyacá, ya que es el departamento contiguo. Recuerden que el Casanare en 1974 era Boyacá y esa sería la otra forma de entrar y si se suben los ríos. Una vez entremos en el hotel, les voy a compartir rápidamente una serie de fotografías como para que ustedes se ubiquen un poco en lo que trato de explicarles acá. Y por favor déjenme saber si las pueden ver bien. Sí, vemos bien. Esta es una panorámica un poco general sobre el hotel. Estamos sobre el río Cravo Sur. Son seis búngalos como los están viendo en ese momento. El objetivo o el target de este tipo de destinos es turismo de lujo. Digamos que acá lo que intentamos es unas acomodaciones de primer nivel en cualquier parte del mundo, en sitios comparables como a Bali o a otras islas del Mar Índico. Intentamos mostrarle el Casanare, sobre todo a personas que todavía se impresionan y que valoran este tipo de destinos. Alrededor del hotel, como ven, de pronto ahí no se ven todos los búngalos. Hay seis búngalos, tres a cada lado de ese camino largo que divide el hotel. Tres dan contra el río y tres dan contra la selva. En la parte inferior izquierda de la foto está el restaurante metido en esa especie de selva o árboles que se comen ese par de búngalos. Son la cocina y el restaurante. Es como la zona social del hotel y al final de ese camino está el lobby. Un poco más allá del lobby, casi cerca a los árboles del fondo, está la pista para aviones privados que tenemos para aviones hasta de 15 pasajeros. De nuevo, la razón por la que llegamos a este destino es porque somos pilotos, volamos en aviones deportivos y lo que hacemos es travesías por los llanos hasta Albichada, Venezuela, durante 20 días volando. Y por eso llegamos a este sitio. Entonces, digamos que eso complementa un poco la historia del inicio con la pista que tenemos y es bastante frecuentada por vecinos que llegan en sus propios aviones o aviones deportivos. Además de eso, quería mostrarles cómo se ve la distribución del hotel desde el aire. Ese es el río en junio. En junio se ve bastante lleno el río. Hay casi 300 metros de lado a lado. Es un río de bastante cuidado. Hay una actividad salvaje importante. Anacondas, pitones, culebras de todo tipo, tortugas, rayas, perros de agua, caimanes, babillas, etcétera. Y por este motivo, y bastante pesca, bastante pesca, como las cachamas, el amarillo, etcétera. Y es bastante activo. Un poco más cuando el río está un poco más desocupado, ¿no? Y el afluente que ven en la parte superior izquierda de la foto es el caño Canacabare, que nunca se desocupa de agua y es donde hay una actividad a nivel de fauna importante. Y es muy recomendable hacer ese recorrido o a pie por el sendero marcado en blanco o por el mismo caño en canoas o hongos, a remo casi, para poder ver la mayor cantidad de fauna. Una de las especies más importantes que habitan en la zona es el mico o el mono maicero. Hace bastante ruido. Y es importante tener en cuenta que la actividad sonora del sitio en la noche es brutal. Entonces, hemos tenido personas que llegan y realmente se asombran por eso, porque hay personas que no están, pues, avisadas del tema y de pronto no lo reciben como de buena manera, ¿no? Porque es importante lo que sucede en la noche en este tipo de selvas. Ahí podemos ver en los... Hay siete puntos amarillos con rojo. El de la máxima derecha y arriba es la única suite que tenemos en el hotel. Está dentro del lobby, en un gran bungalow que hace parte del lobby y esa suite. También tiene una piscina privada y caben hasta tres personas en esa suite o dos personas en una cama king size, apretadas tres personas. Los otros seis puntos son los de arriba, los tres bungalows que dan contra la selva y los de abajo, los tres bungalows que dan contra el río. La foto a continuación nos muestra... La flecha de la derecha de esta foto nos muestra cómo se llega al hotel cuando entramos por tierra. Esa es la flecha que está en el centro de la foto, en esta foto hacia abajo. Por esa... Siguiendo esa flecha entramos al hotel. Ahí está la pista del hotel, la plataforma para las aeronaves o el parqueo de las aeronaves. Y alcanzamos a ver un poco del caño a la izquierda, cómo es de selvático ese caño, y el río en la parte superior. La raya blanca, un poco distorsionada, es exactamente la carretera de entrada a través de otros predios. Aquí les podemos mostrar rápidamente dónde estamos ubicados en comparación sobre los cuatro departamentos que hacen parte de la Orinoquía. Arauca, Bichada, Casanare y Meta. Estamos en el centro exactamente. Un poquito a la izquierda del centro, para ser exactos, ya que Bichada son selvas de otro nivel. Eso es prácticamente los bungalows, de cierta manera. La distancia entre bungalow y bungalow es de casi 200 metros. El espacio es una de las atracciones predominantes en el sitio. Todo es como tan separado que lo hace bastante privado y agradable. Solamente recibimos de 24 a 30 huéspedes cuando estamos llenos para asegurar o poder cumplir con nuestra promesa de valor, que es privacidad y servicio de otro nivel. Aquí podemos ver cómo es la distribución dentro del bungalow. Hay una cama king size y dos sofá camas. Ahí solo se ve uno. El otro está a la derecha de la foto. Hay una hamaca dentro del bungalow. Esta es otra foto que nos muestra un poco la otra perspectiva del mismo sitio. Estas son las duchas de los bungalows. Cada bungalow tiene las duchas al aire libre. Es muy común que en esas palmas que ven al frente se suban micos y tiren semillas a las duchas. La actividad de limpieza es importante y lo vivirán en el hotel cuando estén porque pues tendríamos que pasar, tenemos que pasar de manera seguida limpiando un poco lo que sucede. No solamente por los micos, sino porque pues está el aire libre y hay bastante viento, ¿no? Sobre todo en esa época. Esta es otra perspectiva antes de entrar. Estamos detrás de la cama king size. Hay una pared que separa el baño de la habitación. El bungalow tiene una única habitación y las tres camas están en ese mismo espacio. Este es el resto de cómo se ven los baños. Y esta es la habitación doble o triple que les decía que se podía convertir, que está en el lobby y es una habitación bastante más pequeña que un bungalow y digamos que no tiene el nivel de privacidad del bungalow, pero es una habitación suite con una piscina privada y también pues en un sitio donde sólo hay 24 a 30 huéspedes. En casi siete u ocho hectáreas de jardines de hotel, que es en donde los huéspedes están, dentro de ocho hectáreas. Ese es un poco el baño de cómo se ve la otra habitación. Las experiencias están basadas en las actividades que podemos hacer en la zona. El avistamiento de aves y fauna en los senderos es importante. Aquí podemos ver desde osos hormigueros, osos meleros, monos maiceros, ojalá los tenemos registrados en cámara. Muy difíciles de ver los pumas. Hay familias de pumas, pumas de casi 50 kilos, animales del tamaño un poco como un rottweiler o un perro más grande, o sea animales peligrosos. Este tipo de animales atentan contra el ganado de los locales o los criollos. Ellos mismos o las personas locales se autodenominan criollos y al resto de la población colombiana, independientemente de su origen, somos los blancos. Irónicamente todavía conservan ese tipo de manejo en referencia a las personas que no son como ellos. Ellos cultivan o tienen ganado y estos pumas pueden ser una atentan contra la vida de ese ganado. Para eso también tienen chivos o cabras y son cultivadas o son criadas para la comida del puma con el fin de que se coma las cabras y no el ganado. Es un poco como funciona un poco la ley de la vida salvaje en ese sitio. Además de caimanes, culebras, arañas, etcétera. Los desplazamientos por el río Cravo Sur se hacen en bongo o canoa. Bongo es una típica lancha en metal llanera de esta zona del llano. Su nombre proviene de Venezuela, bongo. Y ahí pueden ver el río en la época de febrero, donde hay playas muy predominantes. En noviembre podemos tener playas, vamos a tener playas, pero no las que van a ver aquí en estas fotos, ya que son en febrero. Noviembre es la mejor época porque tiene la mezcla de las dos cosas. El verde todavía hay agua, pero entró el verano y esto hace que podamos tener lo mejor de los dos mundos. El verano intenso, hay muchas especies que no se ven y el calor es insoportable realmente. Esto es un poco como se ve el caño Canacabare desde el aire. Ahí ven un bongo en la foto de la derecha. Esas son más o menos las expediciones que hacemos en donde podemos ver la fauna que les acabo de escribir. Los senderos son los que están metidos exactamente dentro de esas selvas que están al lado del bongo y los que se hacen a pie. Esto es un poco como se ven las cabalgatas en el verano y cómo se pueden utilizar los caballos. Este tipo de actividad, caballos entre el río, es viable a partir de enero. Caballos en el resto de las sabanas es viable todo el año. Es un poco las fogatas que se hacen en las playas ya desde noviembre hasta mayo y donde combinamos eso con una especie de organización alrededor de un bar, un grupo llanero y donde contamos. O el cuentero. El cuentero realmente es un cabrestero. Cabrestero es aquel que lideraba el grupo de ganado cuando hace 50 años llevaban 12 mil, 15 mil o 20 mil cabezas de ganado desde Arauca hasta Villavicencio durante un mes. Cabrestero era el que le cantaba al ganado durante todo el camino y realmente tienen, es considerado hoy en día el patrimonio de la humanidad. Perdón. La actividad de pesca es otra de las actividades que tenemos en el hotel, que se pueden dar cerca al hotel o saliendo en el bongo. Y esto es un poco como se ve el hotel desde el aire en la época de junio. Y la llegada es por Puerto Cachama. Ese es el puerto que hace referencia a las cachamas que se pescan de forma muy seguida solamente con sentarse en el puerto. Estas playas son como se ve el hotel en la época de febrero, marzo, casi ya al final del verano. La actividad es muy extrema en términos de calor y la actividad de la fauna es mínima. Este es el vuelo en trike. Es una de las actividades predilectas. Es una especie de safari aéreo que hacemos persiguiendo este tipo de animales en donde podemos ver venados, osos, hormigueros, meleros, pumas, una cantidad de fauna importante. Este vuelo es por persona y es con un piloto, es conmigo o con el otro dueño del hotel quienes volamos a las personas en esta actividad que se demora cerca de 20 minutos. Pasemos un poco ahora. Eso es más o menos lo que les quería mostrar en términos de la presentación. Quería ahora de pronto pasar a contarles otra actividad relacionada con la alimentación del hotel. La alimentación del hotel está basada en un desayuno continental que lo podemos ajustar a la hora o siempre lo ajustamos a la hora de cómo esté repartida los seis búngalos. El almuerzo y la cena hay dos opciones de platos fuertes con entrada y postre y una bebida no alcohólica incluido en el precio. Y esas dos opciones son una opción muy local y una opción más internacional. Igual en la cena. A diferencia de eso, entonces, en los búngalos tenemos, hay unos minibares con los que pueden contar con algunas bebidas. Recomendamos de manera importante que ojalá el agua que se consuma, inclusive de las llaves, tiene un 23% más de pureza que cualquier agua embotellada en Colombia. Digamos, nace en el mismo sitio, a 80 metros de profundidad, no necesita de ningún tipo de tratamiento, dado que no viene de una profundidad importante, perdón, 40 metros de profundidad. Las aguas de pronto más profundas son las que requieren de un poco más de tratamiento. De todas maneras, hay aguas embotelladas. Promovemos el no utilización, ya que somos una reserva, criamos tortugas y caimanes para devolvérselos al río cada año. Eso es parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, el manejo o el trato de las personas, de las basuras y de cómo funciona esto a nivel de energía. Eso yo creo que les puede dar una breve o rápida impresión del sitio a dónde van a llegar. Las dos horas y media que son desde Yopal, digamos, que es lo más importante a considerar. Y recuerden que no hay nada cerca al sitio. Iván, yo creo que es prudente también contarles un poco del tema de la conexión o de la señal de celular y de internet, pues como para que tengamos claridad con nuestros viajeros. Perfecto. Importante tema. El único móvil que funciona es claro y de manera muy regular. El resto no funciona ninguno. Tenemos un sistema de internet a través de satélite, de Starlink. Es esto nuevo que han introducido al país hace poco y funciona muy bien. Hay una buena velocidad. Claro que entre más personas se cuelguen, más se disminuye, pero estamos hablando de una velocidad igual a la que pueden tener en Medellín, en cualquier casa de 150 megas. 150 megas, una persona conectada. Si conecto 26, nos quedan por ahí de, se va reduciendo bastante. Hay internet a lo largo de todo el hotel, pero funciona bien en el lobby. En los búngalos, falla de manera continua por la distancia que tenemos entre búngalo y búngalo y el tipo de red que tenemos es inalámbrica, pero por lo general funciona bien. Entonces, ese tipo de conexión existe. Dependemos del cielo, de que no se nuble, dependemos de tormentas. Hay que considerarlo. Cuando llueve en el llano, llueve por días. A veces hay aguaceros bastante importantes que durante dos horas pueden inundar varias sabanas. El río crece y sube durante el día completo. Puede bajar dos metros o subir dos metros en un día. Eso dependiendo de la cantidad de agua que vaya bajando por la cordillera oriental, a la altura de Yopal, desde el departamento de Boyacá. No sé, Mateo, si... No, yo creo que todo ha sido muy completo. Te agradecemos muchísimo. Eli, ¿tú tienes algo que aportar o dudas que tengas sobre la distribución y demás? No sé. No. ¿Quieres que mostremos alguno de los videos que tenemos? Sí. De pronto, cualquiera de los dos... Listo. Ya lo voy a poner. ¿Qué me preguntabas? No, realmente vamos en una época donde es más verano. O sea, donde vamos a encontrar más un clima cálido por encima de los 26 hasta los 35 grados. Vas a encontrar humedad si, por ejemplo, se da un aguacero, se vuelve húmedo. La humedad relativa aumenta. En la selva, pues, vas a encontrar mayor humedad que en el mismo espacio del hotel. En las noches desciende la temperatura, pero no se va a un punto donde haga un frío, pues, por debajo, no sé, Iván, puede bajar hasta los 20. Por ahí. Más o menos. Sí, por ahí. No creo que baje los 20 grados. Sí. Bueno, a continuación vamos a ver Eli adelante con el video que es... Lo voy a poner un momentico y por favor me confirman si los que están conectados también escuchan. Sí, sí, escuchan. Perfecto. Ah, no, creo que, perdón, creo que al expandir se... Sí, puede ser, disminúyelo. 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 Sí. Sí. Disminúyelo. No, 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 no. Sí, sí. 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 Y en toda la vida la vaca y el mavillo se respira Como el mavillo era el toro, la vaca siempre la vida ¡Gracias! 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 Muchas gracias a los que se conectaron, a los que están aquí presentes, a Iván por toda su explicación, la verdad es un destino bellísimo, ofrece demasiado, ofrece la fauna y la flora que podemos encontrar ahí, creo que no es comparable con ningún otro lugar en Colombia. Entonces los invitamos a este viaje, los invitamos a disfrutar del llano y a disfrutar sobre todo como en una comodidad rara, no se encuentra en el llano. Yo creo que con lo que vieron se logran identificar por qué escogimos a Sabana sobre otros, por qué queremos acompañarlos en este destino y seguir promoviendo los viajes en nuestro territorio. Una feliz noche y estamos en contacto. Que estén bien, muchas gracias. Muchas gracias, todo muy claro. Feliz noche. Feliz noche, Juanita.